Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Buenas noches, listos. Buenas noches, ya listos. Qué bueno, qué bueno que ya están por ahí listos, ¿verdad? Vamos a esperar, ¿verdad? Por ahí algunos minutitos. En lo que se conectan ya otros participantes para que podamos iniciar con la clase de este día. Hoy es jueves, ¿verdad? Hoy terminamos ya semana de clase, ¿verdad? Nos terminamos semana porque vamos comenzando semana de curso, de sección, porque vamos apenas comenzando, ¿verdad? Así es que vamos a esperar por ahí algunos minutos. minutos quienes practicaron las listas de validación y cada una de esas prácticas, ¿verdad? Espero pues que les hayan funcionado, que vayan trabajando en cada una de ellas. a lo largo que vamos desarrollando el curso, ¿verdad? El tema de este día, pues es bastante fácil, ¿verdad? Son los hipervínculos o vínculos hacia las hojas de cálculo en los libros que tenemos, con los cuales tenemos bastante información. No sé si alguien ya lo trabajó, ya descargó las plantillas. Muy bien, vamos entonces a conectarnos con la plataforma, ¿verdad? Buenas noches, don Miguel, buenas noches, don Ricardo. Vamos entonces a conectar con la plataforma para que veamos la información de este día. Bien, veamos, aquí está la información, el tema de ahora, ¿verdad? Dice, el objetivo es dar a conocer a los participantes el uso de los hipervínculos en las hojas de cálculo para navegar en el libro de trabajo. Y dice, cuando tienes un libro de Excel con una gran cantidad de hojas a las que deseas acceder rápidamente, es posible crear un índice en la primera hoja del libro que nos permita encontrar y activar fácilmente cualquiera de las hojas restantes. Crear índices en las hojas, lo más común, dice, es tener una hoja insertada al principio de nuestro libro donde colocaremos los hipervínculos al resto de las hojas. La creación del hipervínculo es muy sencilla, ya que solo debemos hacer clic derecho sobre la celda indicada y seleccionar la opción de hipervínculo. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Hipervínculo, dice, y luego se muestra el cuadro de diálogo de los hipervínculos. Aquí vamos a elegir en el panel, tenemos que elegir, ¿verdad? Recuerden que los hipervínculos dentro de los documentos los podemos crear hacia páginas web, hacia nuevos documentos, hacia direcciones de correo electrónico. Y en este ejemplo, pues vamos a utilizar la opción que dice lugar de este mismo documento. Y en el cuadro de diálogo, dice, nos permitirá crear un hipervínculo a una celda dentro de la misma hoja o a una de las hojas de nuestro libro, que es precisamente la opción que utilizaremos en nuestro índice. Después de haber hecho la selección adecuada, debemos hacer clic en el botón aceptar para crear el hipervínculo. De la misma manera, podemos insertar un vínculo en cada una de las hojas destino para que nos lleve de regreso al índice de manera que se facilite la navegación en las hojas de cálculo. Vamos a ver entonces el video. Y aquí está, ¿verdad? La plantilla de trabajo para este día. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la creación de índices con hipervínculos. Cuando tenemos un libro de Excel con una gran cantidad de hojas de cálculo a las que deseas acceder rápidamente, es posible crear un índice en la primera hoja del libro que nos permita encontrar y activar fácilmente cualquiera de las hojas restantes. Lo más común es tener una hoja insertada al principio de nuestro libro, donde colocaremos los hipervínculos o vínculos al resto de las hojas. La creación del hipervínculo es muy rápida y sencilla y lo vamos a trabajar a continuación en este libro de trabajo, en el cual tenemos las hojas de cálculo ya insertadas en el libro. Como lo puede ver aquí, tenemos los diferentes meses del año y luego posteriormente iniciamos con diferentes años. Al inicio he insertado una hoja a la cual he llamado índice, en la cual voy a crear los diferentes vínculos hacia las hojas de cálculo de este libro. Cuando tenemos un libro con muchas hojas de cálculo, se activan estos botones en la barra de etiquetas, que nos permiten desplazarnos de manera rápida sobre las hojas, que se esconden a partir de las que ya no están visibles en el ícono de crear nuevas hojas. Comenzamos entonces. El ícono de vínculo se encuentra en la pestaña insertar. Una vez que hagamos doble clic sobre él, se abre el cuadro de diálogo de insertar hipervínculo. Primero tenemos que identificar que los vínculos que vamos a crear deben de ser dentro de este mismo libro de trabajo. Por lo tanto, vamos a activar la opción lugar de este documento. Ahora nos muestra los diferentes lugares, en este caso son las hojas de cálculo que contiene este libro. Vamos a seleccionar la primera hacia la cual queremos establecer este vínculo, y va a ser hacia la hoja llamada enero. Ahora, en el apartado texto, debes escribir lo que quieres que se muestre para establecer ese vínculo. En este caso, voy a escribir el nombre de la hoja que se llama enero. Es muy importante nombrar a las hojas de cálculo con el contenido que estas tienen. Hacemos clic en el botón aceptar y ahora vamos a probar nuestro vínculo. Como pueden ver, ahora estamos en la hoja de cálculo llamada enero. Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso, vamos a crear de nuevo el vínculo hacia la hoja llamada febrero. Primero la seleccionamos y posteriormente escribimos el nombre que queremos que funcione o que se active como vínculo. Hacemos clic en el botón aceptar y ya tenemos nuestro hipervínculo hacia la hoja del mes de febrero. Como puede ver, al hacerle un clic sobre ese vínculo, nos movemos hacia la hoja del mes de febrero. Debemos de continuar realizando este proceso hasta agregar los vínculos hacia cada una de las hojas que contenga el libro de trabajo. También puedes crear una hoja al final del libro que contenga los vínculos para regresar al inicio. Por ejemplo, estoy en la hoja 2017, puedo crear un vínculo que me dirija al inicio del libro. En este caso, voy a establecer la hoja índice y lo tengo ya en la hoja llamada 2017. Como pueden ver, tengo los vínculos para ir y venir en este libro de trabajo y así poder desplazarme de manera mucho más fácil y rápida. Este ejercicio lo puedes aplicar en esta plantilla de trabajo que encontrarás posteriormente a este video. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Estaba viendo por aquí algunos comentarios. Dice Brian, dice, hola, buenas noches. Solo a mí se me traba con los videos o a los demás también. Bien, no sé si en sí el video. Quiero ver, dice, Salvador también. A mí también me está dando el mismo problema. Dice, gracias también. A todos se les está trabando el video o cuando yo lo puse o que ustedes lo reproduzcan solitos. No sé si mi internet está dando fallas, pero lograron ver el video al final o no lo lograron ver o entender el contenido. Por si gustan que se los ponga de nuevo o hacemos la práctica. No sé, espero ahí sus comentarios. Ah, bueno, quizás mi internet entonces está, también se corta mi llamada. Creo que, Geraldina, Geraldina me escucha como robotizada. Dice, a lo mejor mi internet pues está dando problemas, ¿verdad? Me salió ahí un mensaje que decía que mi internet, sí, me cayó en gracia. Sí, me imagino así se escucha cuando el internet está malo, ¿verdad? Entonces, vamos a esperar, pues tal vez se mejora, ¿verdad? Y podamos trabajar bien y no me escuchen así robotizada ni todo malo el video porque sí es feo trabajar así, ¿verdad? Pero como ustedes ya saben, ¿verdad? A veces en las zonas el internet pues de repente, ¿verdad? Falla un poco y ya son como situaciones ajenas a uno. Bueno, a veces ni se tiene, ¿verdad? Pero igual, pues vamos a tratar de trabajar, ¿verdad? Como les decía, no sé si quieren que les ponga de nuevo el video o nos vamos a trabajar. Si no lo lograron escuchar bien. Bueno, esta es la plantilla, mire, que van a descargar, ¿verdad? Esta es la plantilla, bueno, yo ya la modifiqué. Cuando ustedes la descarguen, la plantilla viene así, solo tiene unos tres hojas de cálculo personalizadas y las demás, pues aquí están, ¿verdad? Entonces ustedes las personalizan, les ponen color y le dan color, ¿verdad? Esto es personalizar ya lo que son las hojas, ¿verdad? En esta parte de la barra de etiquetas. Este tema del día de ahora, tal y como lo mencioné en el video, es para los libros, ¿verdad? Donde tenemos bastante información y hay hojas que ya se cubren, ¿verdad? Cuando nosotros ya tenemos muchas, mire, solo tenemos visible, ¿verdad? Dependiendo del nombre de ellas, pues nos quedan algunas visibles aquí y posteriormente las otras se ocultan. Y para eso se nos activan estos botones, ¿verdad? Para que nos podamos mover y desplazar entre las diferentes hojas de cálculo que un libro contiene. El día de ayer les mencionaba de que estos libros de Excel pueden tener alrededor de 255 hojas de cálculo, ¿verdad? Pero lo más, no sé, pues, ¿verdad? Si algún, alguien llegará a trabajar unas 100 hojas, yo para mí, ver, pues siento que ya es complicado, ¿verdad? Las hojas de cálculo, ¿verdad? Les cambiamos el nombre, las personalizamos con el color, ¿verdad? Si queremos, pues, resaltar su contenido, ¿verdad? Les hacemos clic derecho y les aplicamos color, ¿verdad? Las hojas también las podemos ocultar, mire. Bueno, no es parte del tema, pero ya que estoy hablando de las hojas, ¿verdad? Por si alguien no lo sabía, mire, le hace clic derecho y le hace clic en la opción ocultar, ¿verdad? La hoja no se ha eliminado, simplemente no está visible. No se escucha bien, dice don Miguel. Quiero, perdón, voy a desconectar entonces. Vamos a ver. A veces al apagar el video se mejora un poquito el sonido. Vamos a ver, espéreme. Bueno, quiero ver si al dejar de compartir, compartir sonido, compartir. Vamos a ver. Me dicen si ya se escucha mejor. Hola, hola. Me dicen si se escucha, si escuchan mejor o siguen escuchando igual para poder continuar. Creo que es problema de internet, fíjense. Creería que es el problema con el internet, que a lo mejor por eso ni siquiera logran escuchar bien. No sé si ya escuchan mejor. No sé si me pueden comentar por ahí en el chat. Hola, hola. 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 No sé si me logran escuchar. Porfa. Si ya escuchan mejor para poder continuar o ver si cambio el dispositivo. de repente se corta, dice don Miguel, no, no creo que sea el dispositivo. Igual, dice, se me escucha cortado entonces. Vamos a ver, voy a seguir probando. Don Miguel, dice, tendría que reiniciarte. ¿De casualidad no tiene? Ah, bueno, sí tiene ahí una actualización pendiente, pero a veces cuando lo conecto a los audífonos o con el video, como decían, ya ha pasado que a veces se queda por ahí un poco malo el sonido. Ahorita le he quitado los audífonos. No sé si siguen escuchando así cortado o si ya logran escuchar mejor. Me dicen para poder continuar. Dice, ahorita estoy usando el micrófono en general de la computadora. No sé si con ella se va a poder escuchar mejor. Salvador Palma dice, no, no, no escuchan mejor. Siguen escuchando todo cortado. Hola, hola. Sigue igual, dicen. Sí, lo vamos a hacer. Lo voy a hacer posteriormente. Hace poco me vinieron a hacer el cambio a una nueva red. Esperaría yo que mejore, ¿verdad? Pero si no, ya se escucha bien. Ah, bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, qué bueno. Le desconecté los audífonos y ahorita pues ya de nuevo se los conecté. Como les digo, a veces pues ahí se afecta un poco, ¿verdad? Y el internet, sí, dos veces me ha aparecido un mensaje de que está inestable. Lo voy a reportar el día de mañana, ¿verdad? Para que ustedes saben que las compañías uno lo reporta y medio a veces pues reinician y todo, ¿verdad? Pero pues la verdad es que ya dije que no tenía problemas con el inter, pero son situaciones que de repente surgen, ¿verdad? Entonces, como les decía, este tema se utiliza para aplicar, ¿verdad? En las hojas de cálculo y estaba en lo que era de ocultarlas. Les decía de que no era tanto parte del tema, pero que tenemos que aprender todo lo que son las características. Lo que es ocultarlas, ¿verdad? Es una de las opciones que nos ayuda a proteger nuestra información, ya que si no está visible una hoja, pues pareciera que no está, ¿verdad? En el libro, que ni siquiera existe. Aquí, miren, si solo nos ponemos a ver, ¿verdad? Junio, julio, agosto, octubre. Ah, pues se saltaron una hoja, podríamos decir, ¿verdad? Sí, pero es definitivamente, ahorita se escucha bien otra vez, se escucha bien. Vale, qué bueno, qué bueno que ya se escucha bien, gracias. Espero que ya no sigan los inconvenientes. Entonces, les decía, ¿verdad? De ocultar las hojas. Miren, cuando tenemos oculta una hoja y deseamos mostrarla, lo que tenemos que hacer es clic derecho sobre las hojas que están visibles y hacer clic en la opción mostrar. Le va a aparecer este cuadro de diálogo donde le van a aparecer aquí las hojas que están ocultas. En este caso, solo tengo oculta una que es la de septiembre, ¿verdad? Entonces, está seleccionada. Si tuviera varias, pues tuviera que seleccionar la que quiero activar. Entonces, una vez seleccionada, le hago clic en aceptar y aquí está nuestra hoja, ¿verdad? Ya visible. Perdón, don Ricardo, otra vez el problema. Me referí y ya dice, pensé que otra vez se escuchaba bien. Creería definitivamente que es el internet el que me está dando problema. Fíjese porque dos veces me ha aparecido el mensaje de que el internet está inestable. Entonces, como les digo, ¿verdad? Esas ya son situaciones ajenas de uno, pero después de la clase, pues lo voy a reportar para que la compañía esté pendiente de eso, ¿verdad? Son situaciones que se dan y esto que aún no ha comenzado ni siquiera a llover. Ya cuando llueve, pues nos damos problemas, ¿verdad? Pero espero pues ya la otra semana no estar con ese tipo de inconvenientes. Y pues gracias por su comprensión, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar a trabajar con lo que es el hipervínculo, ¿verdad? Crear nuestro índice en la hoja llamado índice, tal y como lo mencionaba en el video, ¿verdad? Vamos a hacer los vínculos para podernos ir a través desde la hoja 1 hacia las hojas, todas las hojas que contiene nuestro libro. Entonces, vamos a comenzar a seleccionar el lugar a donde las queremos crear, ¿verdad? Donde queremos crear el índice. Voy a comenzar aquí, miren. Y decimos, ¿verdad? De que le hacemos el clic derecho y podemos elegir lo que es el vínculo o lo podemos hacer también a través de lo que es la pestaña insertar. En la pestaña insertar también tenemos los vínculos, ¿verdad? Al final de la hoja y se abre este cuadro de diálogo de hipervínculo. Y aquí tenemos que identificar el tipo de hipervínculo que queremos crear. Como les decía, ¿verdad? Archivos web, ¿verdad? Perdón, página web. Entonces, el lugar de este documento que es el que vamos a ocupar, crear un nuevo documento hacia otra hoja de cálculo, ¿verdad? O hacia direcciones de correo electrónico. Nosotros vamos a utilizar la opción de lugar de este documento. Miren, y aquí le va a identificar entonces las diferentes hojas de cálculo que tenemos ya agregadas en el libro. Estoy en la hoja índice, ¿verdad? Entonces, quiero hacer mi referencia hacia la hoja que se llama enero. El texto que quiero que se muestre, ¿verdad? Como hipervínculo va a ser enero porque no tengo mayor texto en la hoja. Sería bueno hacerlo cuando tenemos información en las hojas y entonces les colocamos inclusive los temas, ¿verdad? Para poder tener ahí. Vamos a hacer, le voy a colocar, por ejemplo. Ventas del mes de enero. Suponiendo, ¿verdad? De que aquí tenemos en cada uno, tenemos diferente información y la manejamos así y queremos enlazarnos rápido hacia esa información, ¿verdad? Ya tengo la referencia que es hacia la hoja de enero. Entonces, le hacemos clic en aceptar. Miren. Estas celdas no están combinadas. Combinadas. Ahora sí. Ahora tenemos nuestro hipervínculo, ¿verdad? Que nos lleva hacia el mes de enero. Aquí estoy ya. Miren lo que es la hoja de enero, ¿verdad? Y el índice está aquí. Vamos a hacer otro ejemplo entonces. En estas hojas que ya combiné, ¿verdad? Si no queremos utilizar la pestaña inicio, pues entonces lo hacemos a través del menú contextual del clic derecho. Miren. Vínculo y la misma ventana nos va a aparecer hacia dónde lo queremos hacer ahora, pues es hacia la hoja del mes de febrero, ¿verdad? Y entonces aquí le podemos poner planilla de febrero. Tenemos la referencia, tenemos el texto que nos va a servir como vínculo, entonces le hacemos clic en aceptar. Y aquí tenemos ya nuestro hipervínculo hacia el mes de febrero. Les comentaba en el video que lo ideal es que cuando ya llegamos como a la hoja 20, ¿verdad? Entonces, de nada nos sirve tener solo el vínculo para ir si no tenemos el vínculo para regresar, ¿verdad? Podemos ya en las hojas, por ejemplo, de 15 en adelante poner, ¿verdad? Un botón, hacerlo como en forma de botón, ¿verdad? En Excel no es tanto de las ilustraciones como objetos, pero nosotros las podemos utilizar porque están en la pestaña insertar. Ahí están los diferentes objetos. Entonces, podemos venir e insertar, asignar a un botón, ¿verdad? A una figura, lo que es también la opción del hipervínculo donde nos vayamos hacia el inicio. Continuamos entonces. Ya lo vamos a ir a hacer por las hojas que están ahí en medio, ¿verdad? Ahora nos vamos hacia el mes de marzo. Y en el mes de marzo, pues, en el mes de marzo le voy a colocar lo que son. Tenemos las ventas del mes, tenemos las planillas. Bueno, vamos a hacerla entonces en este ejemplo de ventas de marzo. Y cada uno, pues, vamos probando nuestros hipervínculos, ¿verdad? Vamos probando que no funcionan y que sí nos llevan hacia la página que realmente nosotros queremos establecerle el hipervínculo. Vamos con el de abril. Entonces, aquí lo podemos ya colocar. Y aquí tenemos un reporte primer trimestre. Reporte de primer trimestre. Aceptar. Y ahí nos vamos, ¿verdad? Hacia el mes de abril. Y ya usted, pues, aquí asigna o tiene toda la información, ¿verdad? Que se maneja, pues, ya independientemente de los ejemplos, ¿verdad? Cada quien que trabaja con lo que es este programa en su área laboral, pues, ya sabe toda la información que maneja. Tenemos entonces en el mes de mayo nuestra base de datos de los empleados. Y así sucesivamente podemos ir asignando, ¿verdad? El nombre, haciendo el ejemplo de que tenemos información en cada una de ellas y no solo para colocarle enero, febrero, marzo, abril a las hojas. En el mes de mayo, entonces, vamos a asignar las ventas por departamento. Perdón, en el mes de junio, entonces, ya pasamos. Este es el mes de mayo. Aquí tenemos entonces las ventas por departamento. Y ahora sí, ya en julio, le vamos a colocar el hipervínculo para regresarnos al índice. Tenemos aquí el reporte del segundo trimestre. Nos vamos entonces a la hoja de julio y por aquí, ¿verdad? Le vamos a asignar lo que es para que nos regresemos al inicio. A la hoja donde tenemos el índice para ya no tener, a pesar de que aún no es tan oculta, ¿verdad? Pero desde aquí nos podemos ir ya al índice. Entonces, ahora vamos a seleccionar la primera hoja que es índice. Y aquí lo tenemos ya, miren. Ya no tenemos, ¿verdad? Que ir a buscar aquí en la barra de etiquetas, suponiendo de que esta está casi al final, pues. Y que no nos, no está visible. Veamos, lo vamos a hacer hacia diciembre. Reporte trimestral. Por aquí lo voy a colocar porque faltaría agregar todos los demás. Entonces, aquí seleccionamos la hoja de diciembre. Reporte de fin de año, digamos que está en diciembre, ¿verdad? Entonces, nos vamos hacia el final de nuestro libro de trabajo. Y de nuevo por aquí, ¿verdad? Podemos colocar lo que es nuestro índice para irnos al inicio. Estilos de celda. Aquí encontramos variedad. Para no trabajar solo con los colores de relleno del botecito de pintura. De nuevo vínculos. Y de nuevo, pues vamos a elegir lo que es la opción o la hoja de índice, ¿verdad? Y la palabra que queremos que se muestre, pues es índice. Porque en medio de toda la información que podamos tener aquí, ¿verdad? Ahorita resalta porque está, no tienen nada esta hoja. Pero cuando ya tenemos aquí bastante información, pues es necesario, ¿verdad? Resaltar estos botones o estos hipervínculos para que se nos facilite desplazarnos hacia esas hojas, ¿verdad? Miren, tenemos entonces la asignación de los índices para ir o venir hacia el inicio, ¿verdad? No sé si hay preguntas, comentarios acerca de esto. Todo está bien. Ya ustedes lo han practicado. Trabajan ustedes con los índices en las hojas de cálculo. Todo bien, dice don Miguel Granados. Todo bien, dice don Ricardo. Muchas gracias. Los demás, ¿qué les parece? Ya lo han trabajado. Lo ven que es un tema que pueden aplicar para los que trabajan con bastante información, ¿verdad? Que les puede ser útil crear un índice al inicio de la hoja donde coloque, ¿verdad? Las referencias hacia las hojas de cálculo. Pero esta es una forma, ¿verdad? La verdad es que hay varias, hay varias formas de colocar esto, ¿verdad? Aquí únicamente pues les estoy mostrando una de ellas que podríamos decir que quizás es hasta la más fácil, ¿verdad? Ya la otra opción es colocar por ahí algunos botones, ¿verdad? Pero ya son botones de controles, ¿verdad? Son como botones de programación. Y también nos realizan esa acción, ¿verdad? Pero como les digo, esta es de las opciones más fáciles que nos permite Excel crear para desplazarnos de manera rápida por las diferentes hojas de cálculo que podemos tener en nuestro libro. Ahí ya es la creatividad de cada quien, ¿verdad? Para poder arreglar su índice, las hojas donde tenga la información como manera de presentación, ¿verdad? Pero sí, por lo general, cuando yo lo he visto que los elaboran, están los temas, ¿verdad? Está la información que se tiene dentro de esa hoja de cálculo. No colocan el nombre de la hoja, sino que lo que le colocan es la información que tienen dentro de esa hoja de cálculo, ¿verdad? Así como lo he hecho yo, base de datos, reporte, tomando como referencia la información que ellos tienen dentro de esa hoja. No sé si tienen preguntas o comentarios. También se pueden agregar imágenes y formas y poder ponerles hipervínculos también para hacerle más. Perdón, casi no le escucho. También se pueden ingresar formas y hacer los hipervínculos a través de la forma o ingresar imágenes también. Sí, 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 sí. A través de imágenes y los hipervínculos, como le decía, se pueden hacer de diferentes formas, ¿verdad? Como les comentaba, esta es, digamos, la más fácil, ¿verdad? Con imágenes, pues, también se utilizan, pero más que todo los he visto en lo que son programas como Word, ¿verdad? Como Excel, recuerden que es más así como de base de datos, pues, entonces colocan más como el tema, ¿verdad? Haciendo referencia a lo que tienen. También se pueden hacer con fórmulas, como lo mencionaba. Y los objetos, ¿verdad? También como botones también se pueden hacer. En el caso de los botones, este lo que hace es dibujar, ¿verdad? Una, como una figura. Y posteriormente le coloca ahí lo que es el texto al que quiere referirse, ¿verdad? En ese caso. Ahora, los otros botones que les decía que son como con programación, ¿verdad? Pues, eso ya son un poquito más de lo que es el área de programación. Pero con la figura, pues, también lo pueden hacer. Por ejemplo, veamos, pueden utilizar la figura de la pestaña insertar, ¿verdad? Aquí están las diferentes formas que pueden utilizar. Espérenme que se me trabó la hoja de cálculo, creo. Desde que descargué este archivo, bueno, de hecho, me costó que me lo abriera. No sé si a ustedes no les dio problema cuando lo abrieron. Vamos a ver, aquí están. Tenemos las diferentes formas. Pero en el caso de que lo quieran trabajar con figuras, miren, están este tipo de gráficos, ¿verdad? Se llaman gráficos SMARAR. Y son figuras que ustedes también pueden colocar, ¿verdad? Como lo son de hipervínculo para hacerlos un poquito más como resaltar, ¿verdad? Y lo otro que les mencionaba son de la pestaña programador. Fíjense que esta es una pestaña que no está predeterminadamente, ¿verdad? En lo que es. A ver, me voy a colocar en el índice. No, en enero. Entonces, esta pestaña, pues, a lo mejor y no la vean ahí en su libro de Excel porque es una pestaña que no está siempre activa. Hay que activarla cuando ya se trabaja con complementos como lo es Visual Basic, ¿verdad? Entonces, este, se los aclaro para que no vaya a decir yo no tenía esa pestaña. La tienen que ir a activar allá a archivo y en opciones. Yo ya la tengo activa porque he estado trabajando con macros. Entonces, se viene a la, a esta, a este ícono de insertar. Y aquí tiene lo que es el, el botón de control y el, el botón de comando, ¿verdad? Entonces, este botón de control se utiliza también como, como hipervínculo. Se asigna para moverse hacia las hojas. Por lo que les decía de que esto ya son algunas opciones, pues, ya son un poquito más avanzadas, ¿verdad? Este lo viene a dibujar y le va a aparecer que le asigne una macro. Entonces, vamos a ver cuáles son las hojas que tengo. Enero, febrero. Bueno, alguna hoja le voy a colocar. Entonces, una vez que le aparezca esta ventana, usted le hace clic en nuevo. Pero aquí ya se sale de lo que es Excel y se viene a lo que es Visual Basic, ¿verdad? Entonces, este, se llaman botones, ¿verdad? Igual que asignan, se les asigna una, una, una acción. Y en este caso, pues, la acción es que me abra una hoja de cálculo. Quedan bonitos también, le dan muy buena presentación. Vamos a ver, hoja 5, a las hojas. Y aquí hay que activar un código, ¿verdad? Que hace que las hojas se abran. Vamos a ver. Show. Quiero ver, no me gusta. Si no me tiraré la sentencia, creería que no me va a funcionar, hoja. Hoja 5. Punto. Show. Vamos a ver. Vamos solo a dejar así, a ver si funciona. Nos salimos de. Ahí está. Es el botón 1. Vamos a ver si me agarra índice. Punto. No, si él no tira la sentencia, igual no funciona. Y desde arriba me está tirando el error. Vamos a ver. Aceptar. Y no, no me está tirando. de la sentencia, me tiene que dar una sentencia a él, así se escribe, pero cuando él la da es que ha agarrado el código, cuando él no lo da no lo ha dado, entonces eso indica de que no me funcionaría y desde aquí me está tirando el error, pero así se crean estos botones ¿verdad? desde aquí no funciona así se crean, como les digo, esos botones ¿verdad? y también se utilizan para asignar eso, para asignar lo que es este tipo de hipervínculo ¿verdad? es otra de las formas de crearlos, pero este me está dando un error, no sé si la hoja estará protegida o algo porque así es como se hacen, solo se dibujan y se les asigna ese código, pero como les digo esta hoja no sé qué problema tiene porque inclusive la otra se me había quedado bloqueada ¿verdad? así es que así es como se trabaja ¿verdad? además de las fórmulas y de todas las otras formas que mencionábamos por ahí ¿verdad? lo importante como les digo es personalizar nuestro libro de trabajo ya que es en el que muchas veces pues trabajamos días completos, jornadas completas y estas opciones sencillas pues lo que nos ayudan es a desplazarnos mucho más rápido ¿verdad? en todo este tipo de información así es que nos vamos entonces a la plataforma ¿verdad? veamos cómo estamos con, estamos en el aquí, veamos qué dice laboratorio, no sé si ya resolvieron el laboratorio este aquí habla del tema de proteger entonces vamos a, bueno lo vamos a resolver aunque el tema de proteger está hasta para el día lunes, miren si tenemos las diferentes formas de proteger el libro ¿verdad? de proteger las hojas pero igual podemos este dejar este, esto para el lunes porque hasta el día lunes vamos a tener clase pero veamos entonces este, el laboratorio lo podemos resolver y así ya el día lunes solo nos ha quedado el laboratorio tres de esta tercera semana ya que solo tiene tres laboratorios miren y pasamos a la cuarta semana es donde vamos a encontrar el examen final ¿verdad? dice en este tema dice los hipervínculos en Excel se pueden utilizar para desplazarse de manera rápida en las diferentes hojas de cálculo del libro ¿verdad? claro que sí, para eso son, para que nos desplacemos de manera rápida dice pestaña en la que se encuentra la opción para crear hipervínculos lo acabamos de estar haciendo ¿verdad? ahí es la pestaña insertar número tres es una de las opciones para proteger los libros de Excel en la que se indica que el documento está terminado esta opción se la voy a mostrar se encuentra en la pestaña archivo fíjense y aquí en información miren, aunque hasta el lunes vamos a trabajar esto ¿verdad? ya podemos ir viendo la información en la pestaña de archivo ¿verdad? nos detenemos aquí en información y aquí encontramos algunas opciones también para proteger nuestra información mire, dice controle el tipo de cambios que los demás pueden hacer en el libro si usted le hace clic a esta flechita mire todo el menú con las opciones que se despliega dice abrir siempre como solo lectura es una de las formas de protegerlo ¿verdad? cifrar con contraseña proteger la hoja actual proteger la estructura del libro restringir el acceso agregar una firma digital ¿verdad? y marcar como final dice informe a los lectores que el documento es final o sea que ya está terminado para que no le realicen lo que son algunos cambios ¿verdad? aunque si la gente le quita esa opción de que está como final pues igual ¿verdad? lo van a continuar modificando entonces dice es una de las opciones para proteger los libros de Excel en la que indica que el documento está terminado entonces se refiere a marcar como final ¿verdad? como les digo todavía no hemos visto esto lo vamos a ver hasta el día lunes pero así dejamos ya enviado este laboratorio y pues podemos avanzar en cuanto a esa información dice es la ruta o procedimiento que debemos seguir para configurar una de las opciones de proteger libro es la ruta o el procedimiento que debemos seguir para configurar una de las opciones de proteger nuestro libro vamos a ver a dónde están entonces las opciones de proteger nuestro libro bueno tenemos ese que estábamos aquí en archivo ¿verdad? entonces para proteger nuestro libro ¿verdad? nos podemos venir a la pestaña revisar mire aquí tenemos información acerca de las las diferentes otras formas de proteger nuestro libro tenemos proteger la hoja ¿verdad? impide que otros usuarios realicen cambios no deseados limitando su capacidad de modificación por ejemplo puede impedir que otros modifiquen la celda ¿verdad? esta opción hay que ir a configurar las celdas que es lo único que va a permitir que realicen tenemos la opción de proteger el libro ¿verdad? asignando contraseñas en el caso de los de los que trabajan en documentos ¿verdad? que son compartidos pues ahí si no pueden proteger mucho la información ¿verdad? porque más ahora se da mucho eso de que se trabaja en el DRAI toda la información ¿verdad? se trabaja solo en línea la información y ahí todos haciendo modificaciones a la vez por lo tanto ahí no hay manera de proteger ni de asignar contraseñas para evitar que los abran para evitar que los modifiquen si todos desde diferentes lugares están trabajando esa información y la están compartiendo ¿verdad? entonces este pues esto es más para los que trabajan ¿verdad? personalmente con una computadora solo ellos y y ahí pues sí ¿verdad? no necesitan que nadie más tenga acceso a su información entonces estábamos en la forma de protegerlo estábamos entonces con revisar pero aquí nos está hablando de la opción de la pestaña archivo mira, pestaña archivo, información y proteger hoja que fue la opción que yo le mostré al inicio ¿verdad? archivo información y aquí están las diferentes opciones de proteger mira vamos a comprobar entonces este laboratorio activamos el botón de respuesta ¿verdad? para asegurarnos que todo está bien verdadero insertar marcar como final y pestaña archivo información y proteger nuestra hoja de cálculo estamos bien entonces ¿verdad? ustedes pues envían ya este laboratorio para que ya vayan avanzando con esto y ya el día lunes trabajamos esta información y el día martes miren vamos a trabajar esta herramienta que se llama consolidar datos ¿verdad? esta herramienta es tan extensa que hasta nos permite extraer información de otros libros de trabajo y posteriormente pues ya el miércoles y jueves de la otra semana así como lunes y martes de la siguiente ¿verdad? el 22 y 23 de marzo para ser exactos vamos a tener cuatro días para trabajar en lo que son las tablas dinámicas ¿verdad? si no hay ahí mucha no hay las plantillas no recuerdo si eran grandes o pequeñas pero yo sí tengo por ahí algunas otras plantillas ¿verdad? con bastante información base de datos entonces entonces esas podemos utilizar para trabajar vemos esas y vemos esa información pues y si nos parece que es tan poco ah pero esta sabonita tiene algo de información y la vamos a elaborar miren conforme a cada uno de estos criterios que tienen por ahí ¿verdad? y posteriormente pues trabajamos en lo que son los los gráficos dinámicos que se elaboran en base a las tablas dinámicas después que hemos aprendido ¿verdad? a trabajar bien acerca de las tablas dinámicas a crearlas en base a criterios y no solo de crearlas porque para crearlas y que y que muestren toda la información sino que las estructuramos bien pues posteriormente trabajamos lo que es los gráficos dinámicos preguntas comentarios tenemos el próximo laboratorio para la otra semana para ir terminando eso ¿verdad? todo bien gracias dice don Ricardo ya vieron en la pestaña progreso como van sus barras de los laboratorios ya vieron si ya tienen aquí su nota del examen de medio curso ya dice don Miguel ¿verdad? don Miguel y don Ricardo si están pendientes de los laboratorios pues los demás que no contestan yo espero que también ¿verdad? que si estén ya sale dice Alexander Santos exacto fíjense que en este grupo yo no veo que escriban pero en otros grupos que si todo bien con las notas dice Salvador gracias muy bien Brian también dice sí yo creo que con ustedes no ha habido problema porque he tenido otros grupos en donde todos los días nos escriben acerca de que los laboratorios pues yo si ustedes se fijan se los repito casi en todas las clases ¿verdad? para que no se les olvide pero hay grupos en donde todos los días por la mañana nos mandan información los administradores de la plataforma donde ellos van viendo las notas que no vayan dejando laboratorios porque si no no van a llegar al 80% ¿verdad? bien gracias dice Salvador que bueno me alegro que todos como les digo pues yo yo en este caso sí les creo que sí que todos van bien al día con esto porque no veo que nos hayan escrito y como les digo hace poco terminé dos grupos y todos los días por la mañana recordarles participantes que la plataforma que los laboratorios y yo decía y esta gente quizás Brian dice modo asistente fíjense que de esas de esa información de cómo se inscriben ahí si no 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 sé ahí ya la documentación de cómo ustedes se inscriben y cómo aceptan recibir el curso realmente ahí le don Ricardo dice que tiene el 50% solo me falta dice el último laboratorio de esta sección 3 sí el último que lo vamos a hacer ya el día lunes ahí está bien este pues está bien don Ricardo en cuanto lo que comentaba Brian no 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 sé fíjense ya en otros grupos me han hecho esa pregunta de por qué unos aparecen como asistente Brian dice el 80% ya está todo completo casi excelente verdad sí les digo de que no no tengo esa información de ahí creo que principalmente ustedes saben en qué manera se inscriben al curso si están inscritos como no sé como cotizantes como asistentes pues la verdad es que estos cursos son por de parte de Insafor verdad pero también no sé a qué acuerdo llegan ustedes con la empresa eso es algo que nosotros pues muy ajeno verdad a toda esa información así que si ustedes gustan pues ustedes verdad pregunten en mi caso de usted esté inscrito en el curso como asistente este modo de tomar el curso no incluye la obtención de un certificado pero a mí porque me agregan para que tenga acceso a la plataforma como estudiante pero así no sé si los que aparecen así no le dan su respectivo diploma no no le sabría decir en eso lo mismo me dice dice Brian sí así le aparece igual que a mí pero yo porque no estoy inscrita como participante sino que me agregan como como asistente nada más para que tenga acceso a la plataforma entonces este no no sé ahí cuál sería la diferencia verdad quiero mostrarles por aquí tengo un libro en donde están los botones que les estaba haciendo y que no yo a la vez anterior dice pregunté y me dijeron que es porque el certificado lo emite en Zafor ah bueno pero si es entonces miren Karen nos está contestando por ahí y dice yo la vez anterior pregunté y me dijeron que es porque el certificado lo emite en Zafor y no inglés corporativo pues es mucho mejor que se los emita emita en Zafor verdad porque tiene mayor como validez pues recuerden que las empresas dicen no en las empresas así pues se los pueden dar pero el Zafor si pide ciertos requisitos para poderlos asignar verdad y si es así pues que bueno ahí ella nos nos aclara esa duda en cuanto a los a los diplomas verdad y si por eso es que van a aparecer así pues que bueno porque el Zafor le va a emitir su diploma del curso verdad les quería mostrar como les estaba diciendo que por aquí tengo un libro tengo una hoja donde están ese tipo de de información creo que está un poquito voy a dejar de compartir la pantalla un momento y ya se la voy a a compartir a lo mejor mis libros tengan algunas fallas porque he estado trabajando con lo que son unos ejercicios con macros y ya ahí pues surgen algunos algunos ya inconvenientes hoy sí aquí está miren cuando ya uno comienza a trabajar este libro con macros pues entonces ya se vuelve ahí un poco verdad problemático a veces el acceso a algunos libros por eso se deshabilitan cuando uno los abre pero de nuevo ya cuando uno los puede ejecutar los tiene que habilitar y ahí surgen un poquito de problemas esta es otra forma de crear los botones verdad como les decía esto ya son con hipervínculos mire este está en la hoja uno y se llama menú y aquí usted accede a las hojas verdad mire hoja uno este es el ejercicio dos creo ahí el botón ya no el número no está bien cero es que falta el dos y este pues es el ejercicio tres verdad entonces este estos son los otros botones que se ponen verdad usted los va asignando veamos dice asignar macro miren aquí está la macro y aquí ya nos dice a modificar y aquí está ya la sentencia para poderlo llamar verdad pero eso ya es parte de programación que si ustedes se inscriben en el siguiente curso verdad pues ahí lo van a trabajar un poquito más bueno pues agradecerles verdad su tiempo de esta semana pues gracias a Dios llegamos verdad una semana más vamos avanzando ahí en el curso ya nos va quedando ya menos de la mitad de este curso así es que que bien verdad por todos aquellos que son constantes en las clases y que están pendientes ahí de su de su plataforma de sus laboratorios y de practicar cada uno de los ejercicios para que puedan ir reafirmando los conocimientos que ya tienen y ir agarrando los nuevos verdad porque aunque uno pues ya conozca un poco verdad siempre una otra cosa uno la va aprendiendo en estos cursos así es que no me queda más como les digo que agradecerles su tiempo su disposición desearles que tengan una feliz noche verdad que tengan un feliz fin de semana y si Dios nos los permite estar con bien pues nos conectamos de nuevo el día lunes para continuar con el desarrollo de este curso de Excel Intermedio gracias Geraldina que pase también una feliz noche Salvador dice muchas gracias equipo feliz noche y feliz fin de semana y para todo verdad que pasen una feliz noche feliz noche dice también él dice muchas gracias buenas noches Ricardo buenas noches Brian también por ahí nos da las buenas noches